Hola amigos de Chopperon, feligreses, estamos aquí ante una primicia, esto es la Harley Davidson Panamérica Harley Davidson Panamérica, un prototipo que va a poner en el mercado Harley Davidson dentro de poco La moto tiene varias características que os vamos a explicar, si queréis empezamos por la parte ciclo Destacan sobre todo sus grandes ruedas de tacos, delante tiene dos discos perimetrales con frenos Brembo Atrás tiene un solo disco, las llantas son de radios, que son espectaculares, donde el anclaje de los radios está por la parte externa del aro Debe ser que no tenemos ningún dato oficial de la moto, estamos inventando, debe ser tuples los neumáticos La horquilla delantera es una upside down, es una invertida, como requiere esta moto Tiene bastantes protecciones externas, luego seguimos por detrás y nos encontramos con un gran motor, es un 1250 Parece ser que da unos 145 caballos, pero está por confirmar El doble escape que sale del motor, pasa por debajo y sube de una forma, uniéndose a una forma bastante espectacular Es de un tamaño gigantesco, en negro mate, el chasis está, lo estamos viendo por aquí, que es de tubo estupular Y el asiento parece bastante confortable, tiene dos posiciones para llevar al pasajero, bastante confortable, sancho Se observan unos anclajes que deben ser para la posibilidad de llevar turpa o llevar también maletas, ¿no? Entendemos La pantalla que está en la parte delantera es posible moverla, subirla y bajarla Con una maniobra sencilla Está aquí, lo puedes poner de una manera u otra Los puños llevan protectores, los retrovisores son inéditos en Harley Davidson, no los había visto hasta nunca Hasta ahora, nunca Aquí lleva los intermitentes, que están como cubiertos Que son los clásicos de una Harley Davidson del mercado actual En eso se parece, yo no he visto otro parecido Ah, los faros, mira Y aquí vemos los faros, aquí uno rectangular y aquí otro también rectangular Poco logotipo de Harley Davidson, aquí lo podemos ver escrito Aquí está en la pantalla también En el lateral del tanque, en ambos laterales y en la parte superior también se puede observar Las estriberas del pasajero y del piloto son con goma, pero también son con estrías para buen agarre El motor tiene una forma espectacular, que también te digo que es inédito Aquí es un bicilíndrico en V a 45 y con un llamativo radiador de agua, de refrigeración por líquido Estoy viendo unos grandes electroventiladores con unos conductos bastante potentes Entonces, otra cosa que observamos es que lleva pata de cabra y lleva caballete también La cadena, la transmisión secundaria va por el lado de la izquierda y va por una tocha cadena Amortiguador trasero es el único que se encarga de la suspensión de la parte de atrás de la moto Que va con bieletas y luego debajo lleva una pequeña carcasa que evita que se ensucie la moto por la parte inferior Y observamos desde... no podemos acercarnos mucho a la moto porque es un estático protegido Estamos en Madrid Nostra, en Madrid, que va a estar estos días por aquí Vemos una gran pantalla de TFT, parece, y luego en los mandos de ambos lados hay unos dispositivos como para navegar No lo sabemos bien, tendríamos que saber parte de esta moto El manillar es ancho, con cierta forma curva y sujetado por dos torretas clásicas de Harley-Davidson Con dos tornillos en cada torre Se parece bastante a lo que hemos visto antes ¿Y qué más te puedo decir? Pues poca cosa más Estamos deseando que esta moto esté en el mercado, que pronto llegará y así la probaremos Y veremos su funcionamiento ¿A qué se parece? Pues se puede parecer a una BMW, una GS 1200 o algo parecido a una Multistrada O no lo sé Pesada, si pesada debe ser, debe ser buena para viajar Y para meterse por el campo de forma mixta, claro, tener cuidado por el peso Otra cosa que hemos conocido es que la moto ya tiene en el catálogo Una serie de accesorios, como una quilla más amplia, como las maletas, el tour pack trasero Una pantalla más grande y seguro que más ventajas para personalizar tu moto Está disponible en dos colores Este que estamos viendo aquí, que es un gris antracita, así como oscuro, con el logo en negro Y en la foto que está detrás se puede ver en color negro con el logo en un gris O sea, un invertido de esto, digamos Y nada, pues aquí estamos en directo Lo vamos a... El vídeo que estás viendo, pues lo estamos haciendo ya Y nada, nos despedimos Acuérdate de seguirnos en las redes sociales Suscribirte Y amar a Chopperón, felices Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!